Música Con gran participación de autoridades, vecinos y familiares, se presentó en el Teatro Municipal de San Joaquín, el Grupo de Danza Millantú, presentando su gala denominada Razón de Vivir. En un nutrido recorrido por el folclor nacional y latinoamericano, el ballet folclórico hizo demostración de su ya consolidada trayectoria, a partir de las impecables presentaciones de sus bailarines, los que van desde los 5 hasta los 25 años de edad. Música El desplante y la puesta en escena cautivó a los asistentes que reconocen en esta agrupación el esfuerzo y la pasión por la danza folclórica y las raíces de nuestras tradiciones. Hermosa, hermosa, sí, de ver todo el colorido, ver toda la entrega de los niños, con la alegría que lo hacen, como lo disfrutan, maravilloso. Muy linda, espectacular, los niños son maravillosos, mi hija baila ahí, y no, bonito todo. Hermosa, emocionante, demasiado emocionante, estoy súper feliz de haber puesto a mi hija en este ballet folclórico. Una gran presentación llena de luces y aplausos en el principal escenario de nuestra comuna, que recibe cada mes a importantes números nacionales e internacionales. Música Música